3... Ahora sí, chiquitale 2... 3... 1... Y acero. Acción. Y bueno, yo compraría este libro solo por la carácter. ¡Mu mono! Bueno, gente, ¿cómo están? Aquí estamos, llegando casi a la feria del libro donde estamos en la espera y le metimos a Floro de que estamos llegando, pero es mentira, recién hemos tomado el maldito... O sea, en medio de tres milenios. O sea, si Sara ve esto es como que no, se metimos. Bueno, aquí hoy día hemos venido, pero esta vez ya no con Ronald, ya con Brian. Hola, niña, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Brian. Bien. ¿Qué tal? Demoraron como dos horas. Perdón. Sí, un error. Y ahí Sara, nuestra amiga de Italia, que vino por ahí. Un pabellón, ¿viste? O lo juro, porque son tan grandes. O sea, me demoré dos horas en un... Sí, es genial. ¿Y tú qué tal? ¿Qué viste el jueves? Ah, me fui a ver cómics, este... Libros interesantes de ciencia ficción, y flacas ricas que no sabían lo que estaban vendiendo, pero solo estaban vendiendo las cosas. O sea, como, necesito un libro de ciencia ficción. Y la chica como me dio un libro de vampiros. Y ahora estamos checando para ir a la parte de Perú, que ya fui la otra vez. Y ahora ahí necesita lo caso, ¿eh? Ya compré un libro peruano, y ya tengo la porción de Perú del idioma. Y él es Harry. Hola Harry, ¿tienes algunas palabras para decir para nosotros? Los libros son muy serios. No, no es... No es una cosa para bromas. Por supuesto. A ver, ¿qué te pareció, mi estimada, el sándwich de... lomo saldado? Bueno, pero habría preferido el pan caliente también. No, 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 no. Vamos, un día ya quiero ir al teatro. ¿Quieres ir al teatro? Sí, me gustaría jugar. Sí, me parece bien. Yo ya estoy feliz porque ya tengo mis posters. Niños. No. No dejan escuela. No toman drogas. Aquí estás. El sátiro. Qué miedo. De verdad. ¡No! ¡No! ¡Me robas el alma! Topizo. Aquí es donde está el libro de los niños, que explica cómo nacen los niños. Ah, sí, sí. Hay un libro perfecto de los bebés. Ahora, Sara, ya sabes cómo nacen los niños, ¿no? Sí, porque yo no lo sabía. Y para que la gente diga que soy un buen hijo, le he comprado algo a mi madre. ¿Pero esto va a tocar al final o no? Sí, sí va a tocar. ¿A qué hora? Vamos a hacer una canción que se llama El Diablo. ¡Uhhh! 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 ¡Dale! ¡Sálta! ¡Uhhh! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Uhhh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! Bilbo es tan chévere que me ha gastado toda mi plata y un montón de postres. Y el que más me gusta es este, concha su madre. Niños, no dejan escuela, no toman drogas.